La pelota en el centro del campo, es una que la pierde, Hagi, intenta sorprender el disparo de Hagi Lo ha intentado varias veces desde que llegó a España el rumano y por fin le salió Alrededor de 15 metros, entre 15 y 17 metros por detrás de por delante de la línea de medio campo Hagi dio ese balón suelto y sorprendió a todos, solo no se sorprendió al mismo buscando el gol y consiguiendo el 2-0 Me duele, pero Chapo allí, Chapo, una jugada estupenda, que viveza demostró, que visión de juego Vio Roberto fuera de su marco y sin pensárselo dos veces, marcar el 2-0, me duele, pero oye, no era bueno Gol no de pañuelos, de bufandas ahí está Hagi, desde el círculo central, consiguiendo ese precioso, bellísimo tanto del rumano Que es el segundo del Real Madrid Espectacular la acción de Hagi Esos son los detalles de calidad que puede dar un hombre con su categoría Y el pequeño Maradona rumano establece el 2-0 Y cómo va, dio el pase para el primer gol, marca el segundo en esa manera, tan estupenda Va bien, el rumano, y mira qué alegría, qué alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video